Lanzador, novato, personalinos, Ben Joyce, he subido a las grandes ligas y miren de qué manera, lanzando 5, 102 y 100 millas a las grandes ligas, esto no es algo tan habitual, pero últimamente se está viendo lanzadores que están tirando sobre las 100 millas y son jóvenes. En el caso de Ben Joyce, que solo tiene 22 años, ha registrado hasta 105.5 en ligas menores, Ben Joyce fue subido a las grandes ligas de AA a las mayores, ya que le iban a dar más tiempo antes de subirlo, pero el manager decidió hacer ese llamado desde AA. Y como vemos en el video hizo una gran labor, que sorprendió a todos, lanzando 102 y 100 millas. Últimamente estamos viendo mucho pelotero, ya que no solo Chatman, sino que tenemos a muchos jugadores jóvenes lanzando dicha cifra en llamas. No olvides suscribirte, dejar tu like para más contenido.